Bueno, pues ya estamos en la zona alta del Telesilla Stadium, que nos llega, como veis, Rebeco y Zorro, y también Pista del Mar. Nosotros vamos a meter ahora para la Rebeco, que son de largo, unos 2.500 metros de largo, 2 kilómetros y largo. Así que, señores, esta pista recuerdo que es para azul, pista para no principiantes. Y allí nos vamos nosotros. Así que, comenzamos la bajada por esta pista, Rebeco. Vamos a ver cómo está hoy la nieve, porque la última vez que bajamos por aquí, había placas de hielo. Pero hoy no hay nieve, no hay hielo, no, ajé. Hoy está de puta madre, tío. Hoy está la nieve del carajo, como tiene que hacer. Estáis viendo, está la nieve muy bien. Muy suertecita. Está muy buena, tío. De puta madre. Estáis viendo que esta pista azul, pues prácticamente sigue lo que sería el Telesilla. Ahí va mi colega Ángel, que se ha enseñado el tío. Y yo, despacio pone. Puta, como va a hallar, cabrón. ¡Rebeco! ¡Rebeco! Está bien, hombre. Dejate de bulla. Que no tengo prisa. El hijo de puta. Dejate de bulla. Gracias por ver el video.